¿Qué es lo que hemos realizado en línea general? Desde el día de ayer, por suerte, el pueblo empezó a funcionar prácticamente normalmente. Nos quedaban algunos sectores de las partes altas que habían quedado capas de hielo un poco o comprometidas, lo que generaba una situación complicada. También tengamos en cuenta que hay pasajes que son sumamente angostos, donde la mayor cantidad de equipo no puede ingresar, y más aún si tenemos algún vehículo estacionado, sabemos lo que pasó ya, el accidente que hubo. Así que, pero bueno, en línea general podemos decir que hoy está todo prácticamente normal, nos puede quedar algún pasaje complicado. Ahora estamos terminando de rever algunas cuestiones con el tema de la entrega de la leña, estamos colaborando también con el área. Provincia está aportándonos y estamos haciendo un trabajo en conjunto con ellos, haciendo una distribución de leña sobre las juntas vecinales. Seguiremos nosotros desde el área dándole un aporte a algunos vecinos que hayan quedado más bien aislados y estén a falta de leña. Pedimos la colaboración de las juntas vecinales, de los presidentes de las juntas vecinales, porque son los que más conocen la situación de sus vecinos, y que tengan la precaución y que tengan la sinceridad de decirnos quiénes son los que les faltan, porque la idea primero es cumplirle a todos los que no han recibido leña, y a posteriori empezar nuevamente, si es necesario, a abastecerlos. Hubo muchas declaraciones con respecto a la entrega de leña, pero también tenemos casos particulares y casos puntuales en los cuales se entregaba un listado. En el listado veíamos que la persona tenía gas, y es un detalle en el cual, en esta situación, en la cual hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que está sufriendo, y el tema del gas no corresponde a la entrega del producto. Entonces, se dieron estas cuestiones o estas discusiones, porque por ahí el presidente de junta pensaba que nosotros queríamos generar una negativa ante un pedido de él, pero nosotros lo que queremos hacer es primero llegarle a todos los que lo necesitan, y a partir de ahí empezar a revisar cuál es la situación de la persona, si tiene gas o no tiene gas. Pero bueno, dentro de todo creo que fuera de las discusiones o enojos que hubo, ha salido bastante bien el operativo. Gracias. 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 Gracias.